Algo tuve que haber hecho bien en esta vida Para tener el privilegio de ser el dueño de tus besos A diario le agradezco a Dios por haberte cruzado en mi camino Millones de personas y coincidir contigo Y no exagero cuando digo que si tu me besas se detiene el mundo Eres mi vida entera, lo digo con orgullo Ha sido la casualidad perfecta, más bonita que me ha sucedido Quizá fue Dios o a lo mejor cosas del destino A veces me pregunto si me alcanzara una vida solo para amarte Quiero besarte hasta la voz, me gustas bastante Presumo con orgullo firmemente que yo soy Eternamente tuyo Soy Charly Pérez Eternamente tuyo chiquitita A diario le agradezco a Dios por haberte cruzado en mi camino Millones de personas y coincidir contigo Y no exagero cuando digo que si tu me besas se detiene el mundo Eres mi vida entera, lo digo con orgullo Ha sido la casualidad perfecta, más bonita que me ha sucedido Quizá fue Dios o a lo mejor cosas del destino A veces me pregunto si me alcanzara una vida solo para amarte Quiero besarte hasta la voz, me gustas bastante Presumo con orgullo firmemente que yo soy Eternamente tuyo Gracias por ver el video